El misterio rodea la muerte de esta persona. Su cadáver fue localizado en la octava avenida y 19 calles de la comunidad. Es la zona 10 del municipio de Misco. Es un lugar solitario en horas de la noche. Difícilmente hay personas en la vía pública por los niveles delincuenciales. El cadáver estaba a la mitad de la calle. Rápidamente se habló del asesinato de otra guatemalteca, pero en poco tiempo surgió otra versión. Se habló de la posibilidad de que haya caído de una motocicleta y falleció tras el impacto. El informe sobre las causas de su muerte señala que sufrió hemorragia cerebral a causa de trauma cráneo encefálico y facial. En palabras sencillas, quiere decir que falleció por golpes en la cabeza. Eso refuerza la idea de que pudo haber caído de un vehículo en movimiento. Pero de ser así, ¿por qué no había nadie más en la escena? ¿Por qué darse a la fuga a la persona que se supone la acompañaba? Quizá no cayó del vehículo, quizá la atropellaron. Pero de ser así, ¿por qué caminaba por ese sitio en horas de la noche? Ningún vecino dijo conocerla. Entonces, tal vez fue lanzada desde un vehículo en movimiento. Y si es así, hablaríamos entonces de un asesinato, no de algo accidental. Extraoficialmente, se sabe que la mujer habría sido identificada como Alma Beatriz Turcios. Y sin tener certeza de qué fue lo que ocurrió, lamentablemente, se trata de otra mujer muerta en Guatemala.